¡Suscríbete al canal! Pues es en cuanto al canal, ok, ya saben que en este canal no hay decisión sin los suscriptores, ok, ya que los suscriptores son aquellos que ven los videos, yo no voy a subir un video que no vea ningún suscriptor, pero bueno, vamos a lo que venimos, ok, el día de hoy vengo a contar lo que vendría a ser, este, pues algo, la verdad es que me han estado diciendo, gallos, ¿por qué estás subiendo puro Call of Duty? ¿por qué estás subiendo puro Call of Duty su viejita 5? Pero bueno, la verdad es que quisiera contarles esto y hacerles una pregunta que la verdad la tomaré con un poco más de seriedad, pero bueno, ¿en qué consta esta pregunta? Lo que tenemos que hacer es dejar aquí en los comentarios tu respuesta acerca de esta pregunta, ¿te gustaría que siguieras subiendo GTA 5 al canal? Es que la verdad es que tengo muchas cosas que preguntarles, esta es como la más exclusiva, ¿no? La verdad es que quisiera preguntarles si les gustaría que siguiera subiendo GTA 5, la verdad es que yo tengo muchísima, muchísima emoción por jugar y subir Call of Duty Black Ops 3, porque la verdad es que mi juego favorito es Call of Duty, aunque también no es GTA 5, pero en parte Call of Duty, porque siempre me ha gustado jugar Call of Duty, y Call of Duty lo jugué antes que GTA 5, como ya saben, Call of Duty salió desde antes de que saliera el GTA 5, de hecho yo el GTA 4 me parece que solamente lo jugué como un mes, porque la verdad se me hacía como aburrido ese juego, pero bueno, la verdad es que hago este video para contarles esto, ok chicos, la verdad es que, que por la verdad me estoy aburriendo mucho de subir GTA 5, no hay cosas nuevas, los archivos que filtran, pues ya lo sube SIG, lo que quiero subir, ya lo tengo grabado y cuando lo voy a poner a subir, ya me encuentro que SIG ya lo subió el maldito SIG, porque así tiene una conexión de internet buena, pero bueno, ese es un apartado, ¿no? aparte de Call of Duty, pues la verdad es que hay muchos temas que quisiera tocar acerca de Call of Duty, pero otra pregunta que les quisiera hacer es, si subo Call of Duty, ¿me apoyarían en el canal? ok, esta es una pregunta bastante, bastante buena, ¿me apoyarían en el canal si subo Call of Duty, me apoyarían, este, dando su like, dando su comentario, me apoyaría? la verdad es que, es que no me imagino, o sea, un canal subiendo puro Call of Duty, puro Call of Duty, eh, la verdad es que sería como algo, no sé, como Alpha Sniper, como suelen subir los, 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 los jugadores de Call of Duty, eh, la verdad es que, es algo que me, que me ha encantado siempre subir algo así, eh, dedicarme a puro Call of Duty, pero bueno, puedo dedicarme a ambas cosas, como Iván Forever, que sube puro GTA V y Call of Duty, pero la verdad es que no sé, no sé, no sé, no sé qué, qué es lo que piensan, ok, así que, pues déjenmelo aquí en los comentarios, si llego a subir este GTA V y Call of Duty, estaría perfecto, pero, eh, déjenme, déjenme aquí, o sea, es que no puedo estar subiendo videos de Call of Duty de GTA V rápido, ok, no puedo estar subiendo ambos videos, ya que, pues, yo también estudio y tengo que hacer varias cosas durante el día, no tengo que estudiar durante el día, estudiar durante el día, estudiar, durante el día, y por la verdad es que se me complica bastante estar haciendo ambas cosas durante la mañana, porque la verdad es que la mañana se me hace cortita, y ahora mismo que está haciendo un frío tremendo, se me complica la vida, porque la verdad es que no me quiero levantar para nada, pero bueno, la verdad es que es un tema que quisiera tocar más que nada con ustedes, y, pues, por eso hago esto, ok, así que, bueno, chicos, ya les estaré dejando en la caja de comentarios, este, la pregunta, la pregunta de oro, que es esa, eh, que, que juego quieren que suba, o, o más bien, este, eh, me apoyarían si subiera Call of Duty, y la otra, que, 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 que me apoyarían, me apoyarían, que me recomendarían que subiera, o que quieren que suba, son preguntas que, que la verdad, este, que la verdad, me apoyarían bastante a mí, en lo que verás en el canal, porque la verdad es que, sin esa ayuda, yo, 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 yo no sabría qué, qué decir, qué opinar acerca de este canal, ok, así que déjenme aquí en la caja de comentarios, por ejemplo, un ejemplo, eh, gallos, este, quiero que, que siga subiendo Call of Duty, porque la verdad es que me, me encantan tus videos de Call of Duty, o, sube ambos, porque la verdad es que me gustan, ambos contenidos, aquí en la caja de comentarios, es que la verdad es que no tiene sentido subir Call of Duty, si no va a haber apoyo en el canal, no tiene sentido subir algo así, si no va a haber apoyo en el canal, ok, por eso mismo, les pido, que, que lo tomen en cuenta, y que dejen aquí en los comentarios, su opinión personal, a lo que van a ser esto, ok, chicos, así que, bueno, en la caja de comentarios, nos vemos, y nos vemos, en el próximo video, hasta la próxima, chicos, adiós